Bienvenidos a un nuevo episodio de Highlighting, yo soy tu host Luis Munet y antes de empezar con el episodio de hoy te quiero hacer una invitación a que tú me sigas en mis redes sociales, me puedes conseguir en Facebook, Instagram como HighlightingSpot, en Twitter como HighlightingPD. Si estás viendo el episodio en YouTube te invito a que le des subscribe, que le deje la campana, escriba un comentario y que lo comparta. Realmente hay mucha gente allá afuera que se deben enterar de lo que es este podcast y todos los libros que hemos estado hablando. Este podcast es relacionado a reseñas de libros, yo los hago a mi manera, yo no tengo un libreto como tal de que si el libro, no, no, no. Esto yo lo hago a mi manera como si tú y yo fuésemos panas de toda la vida y tú puedas sentirte cómodo, etc. Si te encanta, escriba un comentario, déjame saber, me escribe por las redes, etc. Como tú quieras. El punto es que en el día de hoy, o en la noche de hoy, o en el episodio de hoy, hoy lo que yo voy a estar hablando es de un libro que está bien interesante. El libro también tiene su película. ¿Y cuál es este libro que estamos hablando? Mira, este libro que estamos hablando para que lo vean ahí, lo que están viendo en YouTube. Estoy haciendo un formato nuevo. Para que vean aquí, tengo la aplicación de Kindle y se ven interesantes. Tengo un par de highlights y cositas ahí que voy a estar presentándoles. Esto está súper cool. El libro se llama La Cabaña o The Jack. No sé si han visto la película, no sé, ¿verdad? A mí me gustó mucho la película y el libro está también, por lo menos a mí me encantó mucho más el libro. Es una cosa que te vuela la cabeza y te va, o sea, a mí me encantó más el libro. Es el punto. Este libro, mira, está escrito por Paul Young. Paul Young, para que tenga un detalle rapidito, él es un escritor canadiense donde tuvo una niña bastante heavy. Sus padres eran misioneros, ellos viajaban el mundo haciendo misiones cristianas. Y entonces el punto es que, nada, en su crecimiento de fe, en su crecimiento espiritual, después que se casó, tuvo como siete hijos, pues él decide escribir el libro, pero su propósito inicial del libro, lo que él quería era simplemente hacer un libro para sus hijos y para unos panas. El libro le gustó tanto a los panas que ellos, entre ellos, tenían una casa editorial y entre ellos empezaron a publicarlo. El punto es que hoy en día, mira, como dice ahí, éxito número uno. En New York Times, más de 20 millones de ejemplares vendidos. O sea, el libro se disparó por el mensaje que tiene, porque esto es una obra de ficción que está bien buena. Vamos a entrar en detalle. Yo no voy a hacer mucho spoiler. Sí voy a entrar en cierto detalle, pero eso es como si tuvieras el tráiler de una película. Y lo quiero comparar con situaciones que pasaron en mi vida que se comparan mucho con la de nuestro héroe de este libro. O sea, ¿quién es nuestro héroe en este libro? Él se llama Mack o Mackenzie, ¿verdad? Y entonces él, ¿verdad? Él también tuvo, y se compara mucho con el autor. Él tuvo una niña interesante, sus padres abusaban de él, tuvo unas situaciones heavy, ¿verdad? Entonces él es padre de familia, tenía tres hijos. Un día él decide irse de vacaciones. O sea, tu esposa se quedó trabajando y él dice, me voy a llevar a los nenes, voy a un camping con varias amistades. Y entonces, estando allá, su hija menor es raptada. O sea, pasa un montón de situaciones, ¿verdad? O sea, él llama a los guardias. Fue un papelón, un revolú al garede. Y entonces, ¿qué pasa? Que él no encontraba, no encontraba el cuerpo de la niña, no encontraba ni tan siquiera nada. Y entonces, donde terminaron encontrando algo, que creo que fue sangre lo que encontraron, o no, encontraron como un traje, fue en donde? En una cabaña. Estando en una cabaña. Y entonces, una cabaña que era totalmente abandonada, era este, o sea, no vivía nadie, o sea, un abandono total, ¿verdad? De hecho, yo tengo aquí uno de los highlights. Este, mira cómo era la cabaña, dice, aquí lo estoy mostrando en YouTube. Dice, ahí encontraron una cabañita en ruina, próxima a la orilla de un prístimo lago, apenas 800 metros más allá, y alimentado por un arroyo en cascada a 100 metros de distancia. Interesante, ¿verdad? Como, 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 dónde es que encuentra esta cabaña. Pero mira, mira, mira cómo, cómo comienza esta historia, ¿verdad? El punto es que está pasando por esta situación. Entonces, luego, o sea, él ya eso pasó, pasan los meses y está en su casa, o sea, hay una nevada súper heavy, y él decide salir a buscar el correo dentro de la misma nevada. Y entonces, ahí donde, por eso es que lo que estoy presentando es, donde recibo una invitación. Interesante, una invitación. Y esta invitación, cuando él ve el correo, dice, mira, lo estoy leyendo ahora mismo, dice, ha pasado yo un poco de tiempo, te he extrañado. Estaré en la cabaña el próximo fin de semana. Si quieres, nos reunimos, nos reunamos, papá. Y ahí él como que le entró unos nervios como que papá, papá. Papá era la forma en como, era el nombre que le daba a su esposa cuando hablaban de Dios. Y entonces, pues él ahí como que se volvió loco, como que, ah, esto es una broma, que si, este, o sea, ya le estaba pensando, esto no es posible, que esto sea, que esto venga de Dios. Esto tiene que ser alguien para joderme. Y entonces él habló con un pana, le digo, ah, necesito tu camioneta, necesito una pistola, que yo ir para allá, porque si es Dios, pues estamos bien. O sea, yo me encuentro con Dios. Pero si es el tipo este que viene a chavarme, pues entonces yo me encargo de él y lo mato. El punto es que muchas veces nosotros, muchas veces nosotros, o sea, obviamente, nosotros vivimos un mundo que es bastante escéptico. O sea, cuando nosotros vemos este tipo de historias, y por eso es que estoy haciendo este episodio de esta manera. Esto no es un episodio religioso, esto yo no voy a hablar de ninguna iglesia, yo no te voy a invitar a que dones algo ni nada, porque eso no es mi propósito. Yo no estoy aquí para eso. Yo sí soy un creyente, yo soy cristiano, y entonces yo tengo una fe, ¿verdad? Pero no estoy atado a ningún tipo de religión. Y entonces, pero la sociedad que nosotros vivimos hoy en día nos han puesto tantos paradigmas que a veces nosotros, alguien se nos acerca y nos dice, ah, este, mira, es que Dios me dijo. Y rápido le ponemos el sello. Le ponemos el sello porque somos bien escépticos a ese tipo de cosas. Y no, es como que, este es de la iglesia, viene a meterme a mí la religión, yo no quiero saber de eso. Y vea, y nosotros lo alejamos. Y entonces, hay una, cuando nosotros estamos leyendo este, cuando yo, por ejemplo, cuando yo estaba leyendo el libro y veo esta nota, y entonces él de igual manera piensa como que, una carta de papá, ¿qué es esto, no? Pero esto ya pasa, que ya él venía de una iglesia, ¿verdad? Y él después empieza, o sea, como que dice, vamos para allá, vamos a ver qué es la que hay. Y entonces, yo eso lo comparo, mira, en mi vida personal, yo, y cada uno de nosotros recibimos invitaciones de diferentes maneras, o Dios se nos puede presentar a nosotros de diferentes maneras, ya sea por medio de una idea, un pensamiento, un amigo, un abrazo, un momento especial de amor, etcétera. O sea, son de diferentes maneras. No es que yo, ah, mira, Dios, lo tengo aquí al lado. No, 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 no. Puede ser de diferentes maneras. Pues estaba yo un día en mi trabajo, y yo estaba pasando por una situación bastante delicada en mi vida. O sea, yo tenía la mente bien mal, bien mal. Yo estaba pasando por una depresión súper leve. Y entonces, tengo esta amiga en el trabajo que llevaba días diciéndome, mira, Mune, yo hago unas actividades, hacemos unas reuniones, y hacemos, quiero que vayas. ¿Qué yo hice automáticamente? Ponerle el sello. Le puse el sello y dije, espérate, este me va a invitar a mí, yo no quiero saberle esto. O sea, no, está bien. Y yo la pichaba. Yo pichaba, yo la ignoraba. O sea, ya yo le había puesto el sello porque yo no quería saber de iglesia ni nada. Pues hubo, o sea, luego de meses, ella me había puesto una invitación, me había puesto un flyer en el escritorio, y hubo un día en específico que yo tenía una actividad en Ponce. Para los que no son de Puerto Rico, Ponce es en el área sur de la isla. Y entonces, yo tenía una actividad de negocio, y ese mismo día, cuando yo veo el flyer, de hecho nunca lo había leído, de ese preciso día que yo lo leo, era el día más fuerte mío. Yo estaba grave. Entonces, cuando yo leo, yo digo, adiós, pues si esto queda a tres minutos de la actividad donde yo iba a estar. Y yo digo, bueno, ¿sabes qué? Voy para allá. De la misma manera como hizo este Mac en el libro. Obviamente, en su caso es mucho más difícil. O sea, a él le mataron a su hija. Pero el momento es más o menos similar. Como que yo estoy pensando, mano, voy para allá. Nunca en mi vida me había pasado por la mente, voy para ese sitio. No me había pasado porque yo no pienso en esas cosas. Pero entonces, nada, yo vengo, me lanzo para allá sin saber qué es lo que me voy a esperar. Claro, de pronto llego. Yo me encuentro con una, yo voy directo, me cambio, y llego allá. Rápido me encuentro con la amiga mía. Y la amiga mía me ve y me dice, ah, yo no sabía que venía, qué bueno que viniste. Ah, me da un abrazo. Me dice, mira, aquí tú siéntate en casa, no va a pasar nada, estés tranquilo, aquí no te vamos a pedir chavos, esto no es un evento de religión ni nada. Sí van a haber unos oradores, van a hablar ciertas cosas, van a predicar, siéntate donde tú quieras. Como era un parque, que yo hice, me senté en lo más lejos, en el bleacher más lejos, porque dice, aquí yo no quiero hablar con nadie. Estaba yo allí tranquilito, ¿verdad? Y llego, y para mi sorpresa, pues, el evento era algo totalmente a lo que yo me imaginaba. Pues, ¿qué hace Mac? Mac en el libro, llega a la cabaña. Él llega allá, se tira para la cabaña, dice, aquí vamos a ver qué es lo que está pasando. Se tira para la cabaña y entonces no ve nada, él se espera como que, Dios, ¿por qué tú me mandas para acá? Él rompió la silla, desesperó, ¿verdad? De momento, cuando sale de la cabaña, ve que toda la nieve se fue, como que era como un bosque totalmente diferente, despejado, no había nieve, no había nada, era una cosa totalmente diferente. De momento, cuando él mira, ve la cabaña, Dios, la cabaña ruina, se veía ahora súper hermosa, le estaba saliendo humo por arriba, o sea, como quien dice, aquí gente, como que esto se sorprende, ¿qué pasó aquí? Esto no era lo que yo estaba esperando. De momento, él se encuentra como que hay gente adentro, ¿verdad? Y una persona le abre la puerta y le dice, qué bueno que viniste, Mac. Cuando yo estoy en este evento, cuando yo estoy en este evento, yo, hubo un momento, ya mi mente empezó a trabajarme, y yo dije, hermano, yo me voy a ir, yo tengo una actividad de negocio, me tengo que ir, yo, si acaso vuelvo, qué sé yo, pero yo me voy. Cuando yo me estoy yendo, me encuentro con dos personas que yo no veía hace mucho tiempo, ni sabía que estaban allí. Me dice, mure, qué bueno que tú estás aquí, yo no sabía que tú venías. Y ella me dice, déjanos orar por ti. Déjanos orar por ti. Pues dale, dale, pues no viene mal una oración, pero en mi mente yo decía, ay, ya me jodí, aquí me cogieron, aquí me van a meter la religión esta, que chavienda. Pero nada, me dicen, cierra los ojos. Y eso, cierra los ojos. Y entonces, imagina que hay una puerta. Ellos estaban orando ya, pero de momento, llegó un punto que me dice, imagina que hay una puerta. Y yo, la veía así de rápido. Yo soy una persona que soy bien visual. Y yo veo la puerta. Y entonces le empiezo a describir, mira, veo la puerta de esta manera. Entonces me dice, ¿la ves abierta o la ves cerrada? Y yo, no, la veo cerrada. Y entonces me dicen, ahora, ¿hay alguien tocando la puerta? Y yo empiezo a sentir que hay alguien tocando la puerta. Todo esto yo me lo estoy imaginando en mi mente. Yo sé que suena como que medio loco, pero cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, que si tú estás en un momento de meditación y te dicen, ah, piensa en un río. Y de momento te dicen, ahora piensa en un elefante rosa. Rápido, tu mente se va a transportar al elefante rosa. No sé si les ha pasado. Pero en ese momento yo estoy imaginando que alguien está tocando la puerta. Y ellos lo que me dicen, ah, ese es Jesús que te está invitando a que entre porque la cena está servida. Y Él quiere tener una relación contigo. Lleva mucho tiempo esperándote. Así fue que me lo dijeron. Y yo como que, ¿de qué esta gente está hablando? ¿De qué esta gente me está hablando? Yo no entiendo lo que me dicen, pero suena lindo. Suena bien. Yo necesito a Jesús en mi vida. Así era como yo me sentía en ese preciso momento. Y entonces, yo me fui. O sea, yo me fui para otro sitio, pero yo estaba inquieto. Yo decía, yo tengo que volver. Yo tengo que volver. Yo tengo que volver. En el libro, Mark, cuando abre la puerta, se encuentra con una mujer negra. Se encuentra con una mujer asiática. Y se encuentra con un hombre del Medio Oriente. Un árabe. Y entonces, es interesante porque para efectos del libro, pasa un montón de cosas. Tienen una complicación. No voy a entrar en ese detalle. Pero el punto es que la mujer negra representaba a Dios. Mujer negra representa a Dios. Mira, aquí hay algo que yo hice. Perdón. Imagínate, y esto es una estructura religiosa que nosotros tenemos. Cuando nosotros pensamos en Dios, ahora veo que pensamos en un hombre. Grande, inmenso, con barba blanca. Una cosa así, ¿verdad? Y entonces, ella le dice a Mackenzie, no soy un hombre ni mujer. Aunque ambos géneros se derivan de mi naturaleza. Si decido aparecer ante ti como hombre o como mujer, es porque te amo. Para mí, aparecer ante ti como mujer y sugerir que me llames papá, es simplemente cambiar metáforas. Para ayudarte a no recaer tan fácilmente en tu condicionamiento religioso. Y entonces, me gustó, esa parte de mí me gustó porque, mano, nosotros tenemos tantos condicionamientos religiosos que nos imaginamos a Jesús. Yo me lo imaginaba rubio, de ojos verdes, pero tú te pones a verles, es hebreo. Si es hebreo, tiene origen árabe. Eso que es obligado. Tiene que tener su aspecto árabe. Eso que el libro te lo pone con aspecto árabe. El Espíritu Santo, yo pensaba que era un espíritu que volaba, no lo podía, ni lo podías ver. Y entonces, ahí te lo presentan como una mujer asiática. Y entonces, él se quedó así como que mirando. Y ellos le decían, somos todo lo que tiene. Y créeme, somos más que suficiente. Aquí no hace falta más nadie. Somos nosotros tres los que estamos aquí. Y entonces, ahí él entra. O sea, en ese momento, pues nada, él como que sorprende, como que es lo que está pasando. Y entonces, él empieza a tener unas conversaciones con Dios. Él pasa por diferentes etapas. La primera, él tiene una conversación con Dios. Luego se mueve hacia con el Espíritu Santo. Entonces, ok. Voy a entrar un par de highlights que yo hice ahí. Aquí, mira. Mira. No sé si esto le puede. Hay algo que yo, Omar, que quiero resaltar. Lo que dice. Dentro de la conversación con Dios, ella le dice, no creas que lo que mi hijo decidió hacer no tuvo un alto costo para nosotros. El amor siempre deja una marca significativa, dijo ella en voz baja y cordial. Estuvimos juntos ahí. A veces nosotros entramos en un momento, ¿verdad? Porque nosotros, o sea, y esto le estaba pasando a Omar. Cada vez que nosotros tenemos una situación, cada vez que nosotros tenemos un problema, cada vez que nosotros nos duele algo, rápido le estamos echando la culpa a quién? A Dios. Es mucho más fácil echarle la culpa a Dios que asume irresponsabilidades o, o sea, nosotros rápidamente estamos juzgando a Dios, para decirlo así. Y entonces, en esa parte que yo estaba mencionando ahora, él le estaba diciendo, él se descargó. Él le decía como que, ah, tú abandonaste a mi hija. O sea, ¿por qué mi hija tuvo que sufrir? Porque si tú eres tan poderoso, ¿por qué tú no te metiste? Es como cuando Jesús estaba en la cruz. Jesús estaba diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonó? Y yo estaba leyendo que ella le dice, los seres humanos han malinterpretado ese momento. Yo estuve ahí. Y por eso es que él está diciendo, no crea que lo que mi hijo decidió hacer no tuvo un alto precio para nosotros, alto costo. Y entonces, en ese momento, ella le enseña las cicatrices como evidencia de que ella estuvo presente en todo el tiempo en ese momento. Y entonces, es una conversación bastante interesante, ¿verdad? Te lo voy a dejar ahí. Yo no voy a estar entrando en spoiler. Yo quiero que tú vayas al libro o veas la película, hermano, y veas ese momento. Porque hay muchas cosas que nosotros nos estamos preguntando constantemente. Que el libro te las pone, te las pone ahí en bandeja para que tú puedas entender y puedas verlo simple. Porque a veces nos complicamos, a veces nosotros pensamos que la relación con Dios, la relación con Jesús tiene que ser algo complicado. Y realmente ella está diciendo, no, tú no tienes que rezarte tantos padres nuestros para que tú y yo podamos estar juntos. No, y ellos se lo expresan así. Ellos están todo el tiempo sonriendo, como que amando a Mac que está allí, contentos de que él esté. Y así es que nosotros tenemos que verlo. Nosotros a veces tenemos que verlo mucho más simple, pero no nos podemos complicar. El próximo highlight que yo hice del libro, aquí es, ¿verdad? Dentro de la misma conversación, porque estaba hablando de que Dios le está diciendo de que Jesús es la evidencia de que los humanos, o sea, de que él es la representación de Dios en los humanos. Entonces ella le dice a Mac, o sea, Dios le dice a Mac, le dice, yo puedo volar, pero los seres humanos no pueden. Jesús es completamente humano, aunque también es completamente Dios. Nunca se ha servido de su naturaleza como Dios para hacer algo. Solo ha vivido de su relación conmigo, justo como quiero que todos los seres humanos vivan. So, que, ella lo que está diciendo es, ok, si él es mi hijo, él es Dios, pero él nunca actuó en la tierra como si fuese un Dios. Él actuó como un humano, pero en relación con Dios. Y eso es lo que ellos quieren con nosotros, de que nosotros podamos tener una relación íntima con ellos para que nosotros podamos representarlos a ellos en la tierra. Ah, es complicado. Yo, o sea, mala mía, si yo me envuelvo hablando sobre algo religioso, no quiero entrar así tan deep, ¿verdad? Yo quiero hacerlo más, pero todo esto tiene un simbolismo, todo esto tiene, todo esto es espíritu, eso que, por eso es que el libro te lo pone de esta manera y de hecho, me gusta porque en ese momento él estaba como que yo estoy perdido, yo no entiendo las cosas que me estás diciendo y tú sabes, así mismo estaba yo, yo leía, yo decía, pero no voy a ir para atrás porque es que no entiendo. Son muchas cosas que confunden, son muchas cosas que uno pues, bueno, la mente de uno, de los condicionamientos que uno tiene son a veces imposibles poder entender estas cosas, pero nada, en este punto de verdad lo que yo estaba diciendo Highlight, lo que quería decir era que, porque él le dice, hermano, pero cuando él curaba a los ciegos, no era Dios, y ella le dice, lo hacía como un ser humano dependiente y limitado, que confiaba en que mi vida y poder actuaban dentro de él y a través de él. Jesús como ser humano no tenía poder en sí mismo para curar a nadie. Interesante, súper interesante. So, mira, a ver que yo tenga aquí, yo seguí marcando un par de cosas, pero estoy tocando los puntos importantes, ¿verdad? Esta es la parte del jardín, hay otra, hay una segunda, o sea, lo que le sigue, ya él tuvo su conversación con Dios, o sea, y seguía súper molesto, él no estaba tranquilo, seguía súper molesto. Y entonces, pues llega un punto donde él dice, mamá, me quiero ir, de igual manera como me pasó a mí en aquel evento, yo me voy, pero algo me decía, algo me decía, no tienes que volver, tienes que volver, yo no presté nada de atención en el evento ese de negocio que yo estaba, yo me quería ir, me quería ir, me quería ir. ¿Qué hice? Vire al parque, cuando llego al parque ya todo se había acabado. Y entonces cuando llego, pero la amiga mía me dice, ah, que bueno, viraste, que bueno, pero ven acá, no, tranquilo, vamos a hablar, déjame orar por ti, yo como que orar por mí otra vez, pero tú vas a seguir. Pero esta vez fue diferente, esta vez fue diferente porque entonces ella, cuando empieza a orar por mí, ella, o sea, como que me empezó a hablar de otras cosas y yo sin decirle nada, sin decirle nada, yo empecé a imaginar que yo estaba, ¿dónde? En un jardín. Mira, y por eso es que este libro, cuando yo vi la película, a mí me voló la mente porque yo estaba, yo viví algo similar, o sea, no es que yo estaba y me sentía, no, no, era algo en mi mente y les voy a dar un detalle, lo que pasa es que cuando yo, cuando yo era chiquito, cuando yo hacía mis oraciones, yo siempre me imaginaba y yo no estoy jodiendo, siempre cuando yo estaba orando, me imaginaba una casa, una casa abandonada, ¿verdad? Yo me imaginaba que Dios estaba en la parte de arriba de la casa y yo estaba en un monte, era un monte, no había flores ni nada, simplemente era un monte. Yo recuerdo hace años, bueno, fue por un retiro de escuela intermedia y yo me encuentro, o sea, yo estoy allí con un amigo que me está, yo le estoy contando, yo le digo, no, tú sabes que cuando yo oro, yo me imagino este estilo otro, y él me dice, ¿de qué color es la casa? Yo le digo, una gris. Y él me dice, ¿y cómo tú ves el monte? Yo lo voy a verle. Y entonces nada, él me dice, para mí que él se inventó algo, me dice, no, lo que pasa es que estos son momentos espirituales y entonces hay situaciones en tu vida que están bien, pero hay algo que tienes que mejorar, tal vez hay alguien que tienes que perdonar, no sé, una loquera. Pero yo eso, yo lo piché, yo lo piché. Cuando yo llego a este evento, cuando yo estoy allí, que yo estoy imaginándome el jardín, yo estoy en plena oración y me estoy imaginando el jardín, ella sale y me dice, ¿qué tú estás viendo? Y yo estoy diciendo, bueno, ahora mismo estoy, lo que estoy imaginándome es un monte. Y ella me dice, ok, abriste la puerta, abriste, era lo que me habían hablado anteriormente, ok, está bien, ok, esto es algo que ya ellos saben, yo estoy ahí con esto y ya que ellos algo saben. Pero entonces, nada, el punto es que ella me dice, es que estoy sintiendo una presencia tan brutal que tú estás frente a Jesús en un jardín y yo le digo, ¿cómo sabes que estoy en un jardín? O sea, yo no lo había dicho en ese momento, pero yo me quedé como que, y entonces, en ese preciso momento, yo no estoy jodiendo, yo no estoy inventando, yo en ese preciso momento empiezo a sentir un ardor aquí en el pecho, un ardor, pero un ardor que yo sentía que como si ella me estuviese tocando y yo así, yo abrí a los ojos, pero ella no me estaba tocando, sus manos estaban lejos y yo como que, ella me dice, ¿qué tú tienes aquí? Y yo, ¿ah? Yo no, ¿por qué? Ella me dice, este, no, no, es que siento como que la presencia, como que si tú tuvieses algo ahí y Jesús te quiere curar y yo como que Jesús me quiere curar, yo, ¿tú sabes qué pasa? Que en ese momento yo no se lo había dicho a ella, no se lo había dicho a nadie, nada, nada de esto, yo en ese momento yo tenía una condición que a mí me daba mucha acidez y cuando yo fui a los doctores me hicieron una endoscopía y cuando a mí me hacen la endoscopía descubren que yo tengo una hernia de hiato y entonces, en ese momento yo sentí un ardor y ella me dice, él te está curando lo que tú tienes ahí y yo le decía, bueno, a mí me está dando acidez pero yo pienso que eso era, yo pensaba en ese momento que era la acidez. Mano, desde ese preciso momento yo empecé, yo sentí algo diferente, yo, yo, de hecho a mí no me ha vuelto a dar acidez de esa manera en como no me he vuelto a dar acidez desde ese momento y entonces nada, el punto es que fue ese preciso momento en que yo quise y decidí empezar a tener una relación con Jesús y entonces yo empiezo a participar de las actividades y me doy cuenta que no son actividades de religión, no era nada en específico, era algo totalmente diferente, éramos jóvenes, estábamos en la, y había, o sea, me enseñaban. el punto es que cuando estamos hablando yo le estoy diciendo Mano, pero porque yo siempre estoy rezando y yo estoy viendo un jardín y ella, ya estoy hablando ya después de, no en esa actividad sino después, después que yo entré en el punto de la de entender más todo este proceso y ella me dice, lo que pasa es que el jardín es tu alma, lo que pasa es que el jardín es tu alma y tú tienes que cuidarlo, tú tienes que ponerle flores, tú tienes que sembrarlo y cada vez que tú estés conectado tú estás en esa dimensión y en esa dimensión pues ese es tu jardín y ahora me dice, pero en la casa me dice, pues en la casa vas a tener que decorarla, hay cosas que vas a tener que arreglar pero estás conectado y ahí es donde tú te encuentras con Jesús y es donde Él te va a invitar a comer y todo esto y por eso es que cuando yo veo este libro o cuando veo la película o cuando yo veo el libro me voló la cabeza porque yo estuve en ese jardín y yo cada vez que yo oro estoy me imaginando que yo estoy en ese jardín y entonces Mac, volviendo acá a la historia del libro Mac, llega este momento que es lo que estoy mostrando aquí en pantalla que él se encuentra con el Espíritu Santo el Espíritu Santo fue quien él estaba por irse y el Espíritu Santo es quien lo hala o sea interactúe en su vida así muchas veces pasa con nosotros y aquel momento que yo estaba en la actividad del negocio yo lo que estoy pensando es que el Espíritu Santo obró en mí para que yo regresara yo sé que suena medio loco la cosa pero es lo que yo creo el punto es que llega esta parte que yo lo marqué que dice así debe ser porque este jardín es tu alma este jardín es tu alma yo ahí eso fue un flashback para mí como que anda esto es lo que a mí me enseñaron aquella vez entonces este desastre es tú porque él veía todo como que tú revolúes tú un desastre y entonces por eso es que ella le está diciendo lo que pasa que lo que tú estás viendo es tu alma y tú tienes que cuidarla y él le dice tú y yo trabajamos juntos con un propósito en tu corazón y este silvestre y hermoso y está perfectamente en proceso a ti te parece un desastre pero yo veo un modelo perfecto que emerge y crece y está vivo un fractal viviente es brutal hermano porque yo cuando yo lo leo así mismo es como yo lo estaba viendo entonces vamos a acelerar un poco vamos a acelerar un poco aquí este hay un par de cosas más que que yo que yo marqué de hecho él se encuentra después de ahí él se va a hablar él se va a hablar con Jesús estoy aquí viendo un par de cositas que yo marqué verdad realmente porque las marqué este en realidad siempre hemos sido así siempre lo seremos papá está tan sometido a mí como yo a él si nada esto es cuando él llega verdad él empieza a entender a porque él veía a Jesús cuando él se encuentra con Jesús la relación que él estaba teniendo es más como si fuese un amigo de hecho este es interesante porque Jesús siempre siempre mostraba querer estar con él querer tener una relación querer que se conecten que siempre estén juntos de que no o sea que no no lo abandone yo estoy aquí vamos vamos a hacer esto juntos y entonces quiero por eso es que quiero adelantar un poco verdad porque hay una parte aquí interesante que a mí me gustó me gustó del libro porque ellos estaban buscando ellos estaban como que ayudando a Mac a que entendiera ciertas cosas pero tenía que llegar a un momento era un día en específico y ese día era el día del juicio él de momento verdad Jesús lo deja él se va y sigue y él se encuentra con una persona que by the way no era una persona específica después fue que vine a entender que esa persona era la personificación de Dios para poder hacer para el juicio como tal lo que estaban bregando y entonces aquí es interesante porque aquí es donde está donde está la batalla más grande a veces nosotros la batalla más grande no no es o sea está dentro de nosotros mismos y entonces me gusta porque nosotros nosotros constantemente nos pasamos juzgando y esto es sin querer sin querer a veces nosotros nos pasamos nos pasamos juzgando y entonces bueno ¿por qué? ¿por qué nosotros tenemos que estar juzgando? ¿por qué nosotros queremos seguir juzgando a Dios? eso se lo dejamos a él que sea él entonces mira que interesante cuando cuando estés leyendo el libro te vas a llegar a este momento que a mí me voló la cabeza y es que él estaba diciendo como que ella le hace la pregunta le dice mira ¿tú crees que la persona que mató a tu hija merece justicia? y le dice claro que sí y entonces pero y el papá de esa persona el papá de esa persona que abusaba de él merece también sí todos merecen todos merecen o sea él estaba súper molesto él decía no todos tienen que ir y entonces ella le dice ok pues está bien entonces si tú tienes tú tienes ahora mismo tus dos hijos tú tienes que decidir uno de ellos va a ir para el cielo y otro va a ir para el infierno tienes que decidir mira aquel mira a tu hijo este tu hijo a veces se porta mal te miente te dice esto y lo otro ahora tu hija mira lo que está haciendo no te habla tienes que escoger uno entre los dos ¿sabes lo que ella estaba haciendo? lo estaba poniendo a Mac a jugar el papel de Dios y él decía no es que yo no puedo yo no puedo hacer eso yo no puedo hacer eso yo no puedo yo no puedo decidir no no es que esto es imposible y algo interesante que es lo que pasa que él dice pero ven acá y si yo soy el que me meto por ellos o sea yo arriesgo mi vida no 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 vamos a salvar que se salven ellos yo me meto yo me sacrifico y en ese momento hubo un choque espiritual ahí en esa escena y es lo que yo estoy visualizando cuando me leo el libro porque ella le dice acabas de hacer lo correcto acabas de hacer lo que Jesús hizo cuando cuando se sacrificó en la cruz o sea Dios nos perdonó a nosotros cuando cuando Dios cuando Jesús está en la cruz cuando pasa todo este proceso él lo hizo para salvarnos a todos nosotros imagínate el mismo la misma escena la misma escena y estaban decidiendo por ti por aquel por los otros no porque antes de ese momento el mundo estaba chabado el mundo estaba jodido literalmente el mundo estaba jodido pero Jesús se sacrifica y dice yo me voy a sacrificar para que todos se salven pero más que en ese momento seguía enojado él decía como que ajá pero pero por qué Dios no o sea por qué Dios le hizo eso a mi hija y ahí la muchacha la muchacha le dice Dios no le hizo eso a tu hija al contrario Dios estaba ahí protegiéndola estaba ahí o sea sufrió él sufrió de igual manera en como sufrió tu hija él sufrió de igual manera en cuando tu padre abusaba de ti él sufrió cuando estaba en la cruz esto no son obras esto no son obras de Dios esto son obras del mal esto son obras de Satanás y así es como así es que mira una vez yo estaba teniendo una conversación con una persona que estaba de la misma manera diciéndome pero hermano porque es que pasan tantas cosas aquí y yo le decía mira el mal existe y a veces nosotros tendemos primero a culpar es porque Dios no salva el mundo si Dios nos quiere tanto porque no nos salva y a veces yo y a veces que yo le digo hermano pero es que a veces estas cosas no son de Dios el mal está allá afuera y eso fue una decisión que nosotros tomamos hace años atrás hace años atrás que quisimos ser independientes no quisimos estar dentro del mismo jardín donde conjunto con Dios con Espíritu Santo con Jesús no nosotros no estuvimos no quisimos ser independientes y entonces nos sometemos a un mundo que está lleno del mal nos sometemos a un mundo donde Satanás está haciendo su obra donde constantemente se nos está metiendo dentro de la cabeza para que nosotros tomemos decisiones y empezamos a pensar de que todo es culpa de quien de Dios nosotros le echamos la culpa rápido a Dios pero esto es algo que viene un pensamiento a través del mal y por eso nosotros es que por eso es que Dios y Jesús están ahí constantemente invitándonos a que nosotros tengamos una relación con Él para que para que nosotros podamos tener la conexión divina y nosotros podamos combatir juntos la batalla que hay allá afuera oye cuando cuando Él termina Él termina todo este juicio Él puede ver la nena qué sé yo la cosa entonces lo sigue se encuentra otra vez con Dios Él seguía tenía su proceso no estamos hablando de que ya Él tuvo su jurado ya está bien no mira cuando sigue la historia Él sigue en un proceso pero qué pasa pero ya está entendiendo muchas de las cosas está entendiendo muchos de los misterios lo que hace dice ok estoy teniendo esta relación con Dios estoy teniendo esta relación con Jesús estoy teniendo la relación con el Espíritu Santo estoy en conexión con ellos mano pero gracias a ellos es que yo puedo seguir creciendo gracias a esta unión yo estoy más feliz yo puedo mirar a la gente con una sonrisa yo puedo agradecer a alguien yo puedo hacer otra obra en el mundo o sea no es que ahora porque porque ahora soy cristiano yo no puedo darme la cerveza y compartir un par de amistades no al contrario tú puedes hacerlo pero entonces tú puedes llevar un mensaje diferente tú puedes ayudar a otras personas y entonces tu mente está conectada a una fuente divina no está conectada a una fuente maligna o sea no sé si me estás entendiendo lo que estoy tratando de decir y yo sé que este episodio yo me extendí un poco pero es que la realidad la realidad es que el mensaje detrás del libro está muy una cosa brutal una cosa brutal y entonces cuando termine el libro o sea yo no lo voy a contar al final me gustaría que ustedes lo leyeran ¿verdad? porque es que es una cosa una cosa que uno se queda como que bueno todo lo que tuvo que pasar tuvo que pasar así pero ¿por qué lo otro? y ese es el misterio del libro pero el mensaje que está de la enseñanza de la relación que nosotros podemos tener es una relación maravillosa yo hace mucho tiempo yo comencé mi vida hice un cambio en mi vida donde yo conecté con Jesús donde cada vez que yo me siento a orar yo siento su presencia yo siento que Él está ahí conmigo y es uno de los momentos que a mí me hace mucho más feliz ya sea una hora en la noche en la mañana a veces tomándome un café que yo lo hago para conectarme lo hago para conectarme y entonces me siento súper bien y es algo que que yo quisiera que muchas de las personas lo pudieran experimentar como si bien no estoy hablando de que vayas a una iglesia de que cantes de que hagas no, no tú haces lo que a ti te dé la gana yo simplemente te estoy diciendo de que Él sacrificó su vida en este mundo Él sacrificó su vida para salvarnos a todos nosotros para que nosotros podamos gozar de esa de esa promesa al final porque si Él no hubiese hecho eso nosotros no tuviésemos ni siquiera las conexiones que tenemos hoy con Dios nada familia esto ha sido un episodio bastante interesante si te quedaste hasta el final gracias por haberte quedado espero que esto haya sido un mensaje y un libro si te lo leíste déjame saber en los comentarios tu opinión sobre lo que yo acabo de comentar sobre lo que yo acabo de decir la reseña como tal al libro yo le voy a dar un 8 yo pienso que mira como es esto al libro yo le voy a dar un 8 de 10 de 10 estrellas yo le doy 8 a la película yo le voy a dar 6 6 ¿por qué? porque a veces la película tiene cosas que no tiene que el libro te la cuenta totalmente diferente y el viaje del libro está mucho mejor la película está buena y tiene el mismo mensaje pero si tú quieres ver mucho más allá mano léete el libro esa es mi recomendación para el día de hoy recuerda que me puedes seguir en las redes sociales ya se lo había comentado facebook instagram highlight this pod twitter highlight this pd no olvides darle tu subscribe al video aquí en youtube y nos vemos en la próxima seguimos corillo chau